Ma, tengo tarea. ¿Me das para ir al ciber? Ahora sí lo sé, pero busca los libros de tu hermano a ver qué te sirven. Y luego dicen que no me esfuerzo. Internet en casa, con el dos en uno pop de telecable. Por solo 379 pesos con 50 centavos al mes, recibes televisión e internet. ¿Qué hiciste? Me quedó chido, ¿no? Ha sido fácil.